La reina de las nieves. Tercer episodio. El jardín de la hechicera. ¿Pero qué hacía Margarita al ver que Carlos no regresaba? ¿Dónde estaría el niño? Nadie lo sabía, nadie pudo darle noticias. Los chicos de la calle contaban que lo habían visto atar su trineo a otro muy grande y hermoso que entró en la calle y salió por la puerta de la ciudad. Todos ignoraban su paradero. Corrieron muchas lágrimas y también Margarita lloró copiosa y largamente. Después la gente dijo que había muerto, que se habría ahogado en el río que pasaba por las afueras de la ciudad. ¡Qué días de invierno más largos y tristes! Y llegó la primavera con su sol confortador. Carlos murió. Ya no lo tengo, dijo la pequeña Margarita. No lo creo, respondió el sol. Está muerto y ha desaparecido, dijo la niña a las golondrinas. No lo creemos, no lo creemos, replicaron estas. Y al fin, la propia Margarita llegó, a no creerlo tampoco. Me pondré los zapatos colorados nuevos, dijo un día, los que Carlos no ha visto aún y bajaré al río a preguntar por él. Era aún muy temprano. Dio un beso a su abuelita que dormía y calzándose los zapatos rojos, salió sola de la ciudad, en dirección al río. ¿Es cierto que me robaste a mi compañero de juego? Te daré mis zapatos nuevos si me lo devuelves. Y le pareció como si las ondas le hiciesen unas señas raras. Se quitó los zapatos rojos que le gustaban con delirio y los arrojó al río. Pero cayeron junto a la orilla y, las leves ondas, los devolvieron a tierra. Se habría dicho que el río no aceptaba la prenda que ella más quería porque Carlos no estaba en él. Pero Margarita, pensando que no había echado los zapatos lo bastante lejos, se subió a un bote que flotaba entre los juncos y, avanzando hasta su extremo, arrojó nuevamente los zapatos al agua. Pero resultó que el bote no estaba amarrado y, con el movimiento producido por la niña, se alejó de la orilla. Al darse cuenta la niña, quiso saltar a tierra, pero antes que pudiera llegar a popa, la embarcación se había separado ya, cosa de una vara de la ribera, y seguía alejándose a velocidad creciente. Margarita, en extremo asustada, rompió a llorar, pero nadie la oyó, aparte de los gorriones, los cuales, no pudiendo llevarla a tierra, se echaron a volar a lo largo de la orilla, piando, como para consolarla. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. El bote avanzaba, arrastrado por la corriente, y Margarita permanecía descalza y silenciosa. Los zapatos rojos flotaban en pos de la barca, sin poder alcanzarla, pues ésta navegaba a mayor velocidad. Las dos orillas eran muy hermosas, con lindas flores, viejos árboles y laderas, en las que hacían ovejas y vacas. Pero no se veía ni un ser humano. ¿Acaso el río me conduzca hasta Carlitos? Pensó Margarita, y aquella ideal le devolvió la alegría. Se puso en pie y estuvo muchas horas contemplando la hermosa ribera verde, hasta que llegó frente a un gran jardín plantado de cerezos, en el que se alzaba una casita con extrañas ventanas de color rojo y azul. Por lo demás, tenía un tejado de paja y, fuera, había dos soldados de madera, con el fusil al hombro. Margarita los llamó, creyendo que eran de verdad, pero como es natural, no respondieron. Se acercó mucho a ellos, pues el río impelía el bote hacia la orilla. La niña volvió a llamar más fuerte, y entonces salió de la casa una mujer muy vieja, muy vieja, que se apoyaba en una muletilla. Llevaba, para protegerse del sol, un gran sombrero pintado de bellísimas flores. —¡Pobre pequeña! —dijo la vieja—. ¿Cómo viniste a parar a este río caudaloso y rápido que te ha arrastrado tan lejos? Y entrando en el agua, la mujer sujetó el bote con su muletilla, tiró de él hacia tierra y ayudó a Margarita a desembarcar. Se alegró la niña de volver a pisar tierra firme, aunque la vieja no dejaba de inspirarle cierto temor. —Ven y cuéntame quién eres y cómo has venido a parar aquí —dijo la mujer. Margarita se lo explicó todo, mientras la mujer no cesaba de menear la cabeza diciendo... Y cuando la niña hubo terminado y preguntado a la vieja si por casualidad había visto a Carlitos, respondió ésta que no había pasado por allí, pero que seguramente vendría. No debía afligirse y sí, en cambio, probar las cerezas y contemplar sus flores, que eran más hermosas que todos los libros de estampas, y además cada una sabía un cuento. Tomó a Margarita de la mano y entró con ella en la casa, cerrando la puerta tras de sí. Las ventanas eran muy altas y los cristales de colores, rojo, azul y amarillo, por lo que la luz del día resultaba muy extraña. Sobre la mesa había un plato de exquisitas cerezas, y Margarita comió todas las que le vinieron en gana con permiso de la dueña. Mientras comía, la vieja la peinaba con un peine de oro, y el pelo se le iba ensortijando y formando un precioso marco dorado para su carita cariñosa, redonda y rosada. Siempre he suspirado por tener una niña bonita como tú, dijo la vieja. Ya verás qué bien lo pasamos las dos juntas. Y mientras seguía peinando el cabello de Margarita, ésta se iba olvidando de su amiguito Carlos, pues la vieja poseía el arte de la hechicería, aunque no fuera una bruja perversa. Margarita practicaba su don sólo para satisfacer algún antojo, y le habría gustado quedarse con Margarita. Por eso salió a la rosaleda, y extendiendo la muletilla hacia todos los rosales magníficamente floridos, hizo que todos desaparecieran bajo la negra tierra, sin dejar señal ni rastro. Temía la mujer que Margarita al ver rosas se acordase de las suyas y de Carlitos, y escapase. Entonces condujo a la niña al jardín. ¡Dios santo, qué fragancia y esplendor! Crecían allí todas las flores imaginables, las propias de todas las estaciones aparecían abiertas y magníficas. Ningún libro de estampas podía comparársele. Margarita se puso a saltar de alegría y estuvo jugando hasta que el sol se ocultó tras los altos cerezos. Entonces fue conducida a una bonita cama, con almohada de seda roja llena de pétalos de violetas, y se durmió y soñó, cosas como sólo las sueña, una reina el día de su boda. Al día siguiente, volvió a jugar al sol con las flores, y de este modo transcurrieron muchos días. Margarita conocía todas las flores, y a pesar de las muchas que había, le parecía que faltaba una, sin poder precisar cuál. En una ocasión en que estaba sentada contemplando el sombrero de la vieja, que tenía pintadas tantas flores, vio también la más bella entre todas, la rosa. La vieja se había olvidado de borrarla del sombrero cuando hizo desaparecer las restantes bajo tierra. Pero ya se sabe, uno no puede estar en todo. Ahora que caigo en ello, exclamó Margarita, no hay rosas aquí. Se puso a recorrer los arriates, busca que busca, pero no había ninguna. Entonces se sentó en el suelo, y rompió a llorar. Sus lágrimas ardientes caían sobre un lugar donde se había hundido uno de los rosales, y cuando humedecieron el suelo. Brotó de pronto el rosal tan florido como, en el momento de desaparecer. Y Margarita lo abrazó y besó sus rosas, y le volvieron a la memoria las preciosas de su casa, y con ellas, Carlitos. ¡Ay! ¡Cómo me he entristecido! exclamó la niña. Yo iba en busca de Carlos. ¿No saben dónde está? preguntó a las rosas. ¿Creen que está vivo o está muerto? ¡Muerto no está! respondieron las rosas. Nosotras hemos estado debajo de la tierra, donde moran todos los muertos, pero Carlos no estaba. Gracias, dijo Margarita, y dirigiéndose a las otras flores, miró sus cálices, y les preguntó. ¿Saben por ventura dónde está Carlos? Pero todas las flores tomaban el sol, ensimismadas en sus propias historias. Margarita oyó muchísimas, pero ninguna decía nada de Carlos. ¿Qué decía, pues, la azucena de fuego? oye el tambor. ¡Bum! ¡Bum! Son sólo dos notas, siempre. ¡Bum! ¡Bum! Escucha el plañido de las mujeres. Escucha la llamada de los sacerdotes. Envuelta en su largo manto rojo, la mujer está sobre la vira. Las llamas la rodean, así como su esposo muerto. Pero la mujer hindú piensa en el hombre vivo que está entre la multitud. En él cuyos ojos son más ardientes que las llamas. En él el ardor de cuyos ojos agita su corazón más que el fuego, que pronto reducirá su cuerpo a cenizas. ¿Puede la llama del corazón perecer en la llama de la hoguera? No comprendo una palabra de lo que dices, exclamó Margarita. Pues este es mi cuento, replicó la azucena. ¿Y qué dijo la campanilla? Más arriba del sendero de montaña se halla un antiguo castillo. La esposa siempre viva crece en torno de los vetustos, muros rojos, hoja contra hoja, rodeando la terraza. Allí mora una hermosa doncella que, inclinándose sobre la balaustrada, mira constantemente al camino. No hay en el rosal una rosa más fresca que ella. Ninguna flor de manzano arrancado por el viento flota más ligera que ella. El crujido de su ropaje de seda dice, no viene aún. ¿Te refieres a Carlos? Preguntó Margarita. Yo hablo tan solo de mi leyenda, de mi sueño. Respondió la campanilla. ¿Y qué dice el rompenieves? Entre unos árboles hay una larga tabla, colgado de unas cuerdas. Es un columpio. Dos lindas chiquillas. Sus vestidos son blancos como la nieve y en sus sombreros flotan largas cintas de seda verde se balancean sentadas en él. Su hermano, que es mayor, está también en el columpio, de pie, rodeando la cuerda con un brazo para sostenerse, pues tiene en una mano una escudilla y en la otra una paja, y está soplando pompas de jabón. El columpio no para y las pompas vuelan con bellas irisaciones. La última está aún adherida al canutillo y se tuerce al impulso del viento, pues el columpio sigue oscilando. Un perrito negro ligero como las pompas de jabón se levanta sobre las patas traseras. También él quería subir al columpio. Pasa volando el columpio y el perro cae ladrando furioso y las pompas estallan. Un columpio, una esferita de espuma que revienta. Esa es mi canción. ¿Acaso sea bonito eso que cuentas, pero lo dices de un modo tan triste y además no hablas de Carlitos? ¿Qué decían los jacintos? Éranse tres bellas hermanas, exquisitas y transparentes. El vestido de una era rojo, el de la segunda azul y el de la tercera blanco. Cogidas de la mano bailaban al borde del lago tranquilo. No eran elfos, sino seres humanos. El aire estaba impregnado de dulce fragancia, y las doncellas desaparecieron en el bosque. La fragancia se hizo más intensa. Tres feretros, que contenían a las hermosas muchachas, salieron de la espesura de la selva, flotando por encima del lago, rodeados de luciérnagas, que los acompañaban volando e iluminándolos con sus lucecitas tenues. ¿Duermen acaso las doncellas danzarinas o están muertas? El perfume de las flores dice que ha muerto. La campana vespertina llama al oficio de difuntos. ¿Qué tristeza me causas? dijo Margarita. ¿Tu perfume es tan intenso? No puedo dejar de pensar en las doncellas muertas. Ay, ¿estará muerto Carlitos? Las rosas estuvieron bajo la tierra y dijeron que no. Sonaban los cálices de los jacintos. No doblamos por Carlitos. No lo conocemos. Cantamos nuestra propia pena. La única que conocemos. Y Margarita pasó al botón de oro, que asomaba entre las verdes y brillantes hojas. ¿Cómo brilla solecito? le dijo. ¿Sabes dónde podría encontrar? ¿A mi compañero de juegos? El botón de oro despedía un hermosísimo brillo y miraba a Margarita. ¿Qué canción sabría cantar? Tampoco se refería a Carlos. No sabía qué decir. El primer día de primavera, el sol del buen dios lucía en una pequeña alquería prodigando su benéfico calor. Sus rayos se deslizaban por las blancas paredes de la casa vecina, junto a las cuales crecían las primeras flores amarillas, semejantes a ascuas de oro, al contacto de los cálidos rayos. La anciana abuela estaba afuera, sentada en la silla. La nieta, una linda muchacha que servía en la ciudad, acababa de llegar para una breve visita y besó a la abuela. Había oro, oro puro del corazón en su beso. Oro en la boca, oro en el alma, oro en aquella hora matinal. Ahí tienes mi cuento. Concluyó el botón de oro. Mi pobre, mi anciana abuelita, suspiró Margarita. Sin duda me echa de menos y está triste pensando en mí, como lo estaba pensando en Carlos. Pero volveré pronto a casa y lo llevaré conmigo. De nada sirve que pregunte a las flores, las cuales saben sólo de sus propias penas. No me dirán nada. Y se arregazó el vestidito para poder andar más rápidamente. Pero el lirio de pascua le golpeó en la pierna al saltar por encima de él. Se detuvo a la niña y considerando la alta flor amarilla le preguntó. ¿Acaso tú sabes algo? Y se agachó sobre la flor. ¿Qué le dijo ésta? Me veo a mí misma. ¡Oh, cómo vuelo! Arriba en la pequeña buhardilla. Está, medio desnuda, una pequeña bailarina que ahora se sostiene sobre una pierna, ahora sobre las dos. Recorre con sus pies todo el mundo, pero es sólo una ilusión. Vierte agua de la tetera sobre un pedazo de tela que sostiene. Es su corpiña. La limpieza es una gran cosa. El blanco vestido cuelga de un gancho. Fue también lavado en la tetera y secado en el tejado. Se lo pone, se pone alrededor del cuello el chalazafranado y así resalta más el blanco del vestido. Arriba la pierna. Mira qué alarde se hace sobre un tallo. Me veo a mí misma, me veo a mí misma. ¡Oh, esto es magnífico! ¿Y qué me importa eso a mí? Dijo Margarita. ¿A qué viene esa historia? Y echó a correr hacia el extremo del jardín. La puerta estaba cerrada, pero ella forcejeó con el errumboso cerrojo hasta descorrerlo. Se abrió por fin y la niña se lanzó al vasto mundo con los pies descalzos. Por tres veces se volvió a mirar, pero nadie la perseguía. Al fin, fatigadísima, se sentó sobre una gran piedra y al dirigir la mirada a su alrededor, se dio cuenta de que el verano había pasado y de que estaba ya muy avanzado el otoño, cosa que no había podido observar en el hermoso jardín donde siempre brilla el sol y las flores crecían en todas las estaciones. Dios mío, cómo me he retrasado, dijo Margarita. Estamos ya en otoño, tengo que darme prisa. Y se puso en pie para reemprender su camino. Pobres piececitos suyos, que heridos y cansados. A su alrededor todo parecía frío y desierto. Las largas hojas de los sauces estaban amarillas y el rocío se desprendía en grandes gotas. Caían las hojas unas tras otras. Sólo el endrino tenía un fruto, pero era áspero y contraía la boca. ¡Ay, qué gris y difícil parecía todo en el vasto mundo!